Primera invitada de la mañana, qué lindo tenerla, a la doctora Griselda Roch, gerente de prestaciones de la obra social de los correntinos, del IOSCOR. ¿Cómo le va? Bienvenida. Buenos días, ¿cómo está? IOSCOR, ¿cómo lo dicen ustedes? Yo por ahí lo voy cambiando. IOSCOR. IOSCOR, perfecto. Así es. Plan Mujer, ¿cómo anda ese Plan Mujer? Estamos reiniciando con las actividades en este año, en el 2019, ahora fines de marzo aproximadamente. Normalmente, localidades que no habíamos visitado. Bien. Así que arrancamos nuevamente. Quiero que le cuentes, porque siempre hay gente nueva, siempre hay gente que se suma. Yo quiero que me recuerdes, ¿qué era el Plan Mujer? ¿En qué consistía? El Plan Mujer, o sea, nosotros lo encaramos, el objetivo principal del Plan Mujer es la prevención y detección de factores, sobre todo para la prevención de enfermedades mamarias y ginecológicas. De esa manera empleamos una chequera, que la denominamos así, Plan Mujer, que acá más o menos para que tenga, donde consta de consultas ginecológicas, el examen que es el Papa Nicolau y la colposcopía, ecografía ginecológica y tiene mamografía, pero es dependiendo de la edad de la mujer. A ver, ¿cómo es el trámite? Primero tiene que ir al médico y el médico... No es necesario, no es necesario, porque esto es una prevención. Entonces va el afiliado a la delegación, en cualquier delegación del interior o acá en San Juan 1060, con su DNI, y ahí se le imprime su chequera. Vamos a mostrarlo, Chori, te muestra un poquito. A ver, esta es la chequera. Una vez que el afiliado solicita, la afiliada sobre todo, solicita esta chequera. ¿Esto es gratuito? Es gratuito, el 100%, tiene cobertura. Bien. ¿Cuántas órdenes tenemos aquí? Dos consultas. Dos consultas. Porque es la primera, donde el ginecólogo la examina a la paciente, le hace la toma del Papa Nicolau y la colposcopía. Ajá. Después la segunda sería, claro, la segunda es cuando traen los resultados, para que evalúe al médico. Y esto es con una cobertura 100%, como decís. Gratuita. Gratuita. Tiene una ecografía ginecológica. Esto es una vez por año. Una vez por año. Bien. Y la mamografía, o sea, va a ir, si la paciente tiene 20 años, no le va a salir la mamografía. Claro. Está a partir de los 35 años de edad. En realidad, la indicación es a partir de los 40 años. 35 serían aquellas mujeres donde tienen antecedentes de hermana, abuela, madre con cáncer de mama, estaría indicado a ser a los 35 años. Ahora, doctora, ¿qué respuesta, en base a la experiencia que tuvieron en el año pasado, cómo fue la respuesta por parte de las afiliadas? No, mucha adhesión, bastante, le digo, en muchas localidades. Sobre todo en los lugares, nosotros vamos con ginecólogas. Claro. Le están solucionando la vida del interior, que no se tiene que estar trasladando hasta las grandes ciudades o hasta los pueblos más cercanos. Es que eso es el costo económico que les vocaciona por ahí. Y aparte, por ahí dejar sus hijos, con quién los dejan, cómo hacen. O sea, no solo se están ahorrando el pago que es para realizarse cualquiera de estos estudios, sino que además se están ahorrando un gasto importante de tener que movilizarse. Por supuesto, y aparte, yo creo que como es una prevención, uno no se siente enfermo. Entonces, por lo general, no concurre al médico. Entonces, también se deja estar un poquito. Y de esta manera es como que nos acercamos a la afiliada, háganse sí o sí sus controles. Bien, y en base a esa experiencia que obtuvieron el año pasado, han diagramado la de este año. Claro, sí. Nosotros lo que tenemos son dos recorridas. La primera, donde van, se le toma la muestra, y en la segunda llevamos los resultados para volver a analizar y ver si es que se indica algún tipo de tratamiento o si hay alguna lesión en el cervix, en el cuello del útero, quiero decir, para hacer algún tipo de conducta o derivarla a la paciente a un nivel más de complejidad, diríamos. Bien. ¿Y están llevando estadísticas, por ejemplo, de los resultados también? Nos está faltando la estadística que ya me voy a poner a hacer. Pero saben, no hacen que los casos. Porque por ahí eso también sirve para diagramar acciones futuras. Sí, sí, lo de Cervix lo tenemos porque con esos casos, cuando hay lesiones premalignas tuvimos. Entonces, esos casos se la deriva la paciente, ya sea vemos a qué hospital o qué lugar más cercano ella tiene para concurrir, para hacer una biopsia, por ejemplo. Además, por la demanda de la afiliada también se dan cuenta cuáles son los mayores requerimientos que hay y lo que están necesitando, ¿no? Y sí, sí. Y con respecto a lo de mama, por ejemplo, nosotros tenemos una red articulada de diferentes mamógrafos en la provincia. Entonces, donde queda el lugar más cercano para hacerse la mamografía, la paciente concurre y el IOSCOR le reconoce el gasto que lo ocasiona para hacerse. Bien, bien. Siempre al lugar más cercano, ¿no? Exacto. Así que es como para facilitarle y que no tengan otra, que sí o sí concurren y se hagan los estudios. O sea, la mujer no tiene excusas para no realizarse los controles pertinentes y evitar tantas enfermedades horribles que hablamos siempre. Y la verdad que sí. Sí, sí. Tienen todo, todo al alcance de la mama. Ahora sí, sí. No hay que dejarse estar, nada más que es eso. Sí, por eso puntualmente nosotros lo que recorremos en el interior es en la localidad donde no tenemos ginecólogos, ahí vamos con las ginecólogas. Bien. Entonces ahí se hace la tensión. Y eso yo creo que les facilita bastante, ¿no? Por lo que usted decía, la cuestión económica. Exacto. Y sobre todo ahora que está complicado el tema, ¿no? Sí, sí, seguro que sí. Ahora, doctora, ¿cuándo arranca este plan? Nosotros el 26 de marzo, les leo porque tengo varias localidades. Sí, dígalo, dígalo. ¿Por dónde arranca? Pero el 26 de marzo estamos en Riachuelo y en El Sombrero. Todo aquí en zonas cercanas, digamos. Sí, después el 27 en Empedrado y San Lorenzo. Bien. Estos son lugares donde nosotros no fuimos nunca. Ah, bien. Después el 28 en San Roque, que ya fuimos una vez. Y esta es la segunda visita. Y en Mantilla y el último, el 29 de marzo, en Perú o Ría. ¿Todo eso solo en marzo? Así es. Porque vamos mes a mes, diríamos, lo hacemos en las localidades. Después en abril. ¿Qué pasa si alguna mujer justo no pudo, en estos días que ustedes están en las localidades, no pudo, igual puede acceder al beneficio en otro momento? Sí, por supuesto, por supuesto, no hay problema. Bien, 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 bien aclarado. Esto es para facilitarlas a donde vamos, que no haya ginecólogo. En los lugares donde existen ginecólogos, implementamos, explicamos cómo es el plan, que muchos están trabajando ya. ¿En qué lugares normalmente hacen esto? ¿En un hospital, un centro de salud? En un hospital, o un centro, o a veces hay una estación sanitaria. Bien, o sea, hay que movilizar con un equipo de gente también. Así es. Llevan profesionales, me decía. Así es, sí, llevamos. ¿Cuántos profesionales, qué tipo de profesionales? Vamos con dos ginecólogas. Nosotros llevamos sí todos los descartables y a veces sí llevamos camilla también. Por las dudas. Ginecológica, sí, sí. Bien, y la experiencia del año pasado fue maravillosa. No, no, sí. Yo me acuerdo que venían y contaban. No, no, muy bueno. Aparte de, más allá de la atención, me olvidé, se hacen charlas dirigidas a la comunidad y a las mujeres que están esperando. Se les hace una charla, más que nada, sobre la prevención del cáncer de mama, el autoexamen mamario. Sí. Y en las escuelas secundarias hacemos sobre lo de prevención de enfermedad de transmisión sexual. Bien. Y la parte de educación sexual. Bien. ¿Qué es importante? Uno dice, las mujeres, que hoy en día no se sabe todo. No, no se sabe. Hay mujeres y sobre todo en las zonas rurales que no saben. Hay que explicarles y que son palabras que a veces estos estudios son palabras que las asustan también. No sé, me parece que ahí también hay todo. Cierto, es porque nos ha pasado que antes de entrar estaban ahí dudando, no sabían si entraban o no entraban y por ahí sale la ginecóloga, le explican como el método más sencillo. Y uno, como usted dice, uno piensa que a esta altura no debería haber ningún inconveniente. Claro, saben todo, pero no, hay gente que no lo sabe. Y una vez que les explica es como que les saca un poquito el miedo y ahí... Exacto, y se animan. Se animan, sí. Y hay que animarse porque tienen todo gratuito y le llevan todo ahí, a la localidad. Sí, por supuesto, aparte había mujeres de 50 años que nunca se hicieron un Papa Nicolás, o sea... Tremendo. Sí, no, no, no. Tremendo. No, no. Y esto sirve también para prevenir cuantas enfermedades, ¿no? Sí, por supuesto, eso es la... Y además de este plan, están trabajando en un montón de otras acciones, así que... Sí, por eso hoy cuando justo empecé a hablar me mezclé con el otro plan de prevención de factores de riesgo cardiovasculares. También están trabajando en ella. Que vamos, conjuntamente con esto vamos a hacer eso. Ah, me encanta. Con los dos vamos ya. Entonces ahí sí se atienden... O sea que no solo están apuntando a la mujer, sino al núcleo familiar. Así es, porque ahí se van... Un poquito de eso, porque a mí me interesa. Bueno, y ahí van... Esto de prevención de factores cardiovasculares está apuntado a los adultos mayores de 21 años de edad. Ajá. ¿Está? Entonces ahí sí aparecen los hombres acá en escena. Y lo que hacemos es una historia clínica donde se lo pesa, se le mide, se le saca el índice de masa corporal para saber si está en sobrepeso o qué grado de obesidad tiene, que es un factor de riesgo. Ajá. Después hacemos un análisis bioquímico, que es donde se saca el perfil lipídico, es un análisis rápido, le quiero decir. Sí. Donde se mide el colesterol, triglicéridos, el HDL, el colesterol bueno y el malo, que lo conocen. Y la glucemia, que estos otros factores de riesgo, diríamos, para considerarlo. El que está con el colesterol elevado, el que está en sobrepeso, el diabético, se le toma la presión. Todo esto, el sedentarismo se evalúa, por ejemplo, si generalmente uno no está acostumbrado a hacer actividad física. Es cierto. La mayoría, ¿no? Entonces, ese es otro factor de riesgo, el sedentarismo, el alcoholismo, entonces todo esto, el tabaquismo, así es. Entonces, todos estos factores sumados, ¿no?, son los que aumentan nuestro riesgo a padecer un riesgo de accidente cerebrovascular o de infarto. Que están tan de moda. Entonces, a eso apuntamos, sí. Que conjuntamente vamos con esto, así que... Bien. Doctora, siempre es lindo recibirla acá con estas lindas noticias y a medida que vayan surgiendo nuevas campañas, nuevos beneficios, o para recordar los beneficios que tienen en la obra social, siempre va a ser bienvenida. Ok, muchas gracias. Qué lindo tenerla aquí. No.